Y continuamos con excelente información aquí a través de nuestro espacio periodístico, esta vez con uno de los apellidos de nuestro departamento y es el turismo, que precisamente se están generando estrategias desde la gobernación del Valle del Cauca para atraer 7 millones de turistas a nuestra región y así cerrar con unos excelentes indicadores. Veamos la siguiente nota. Por supuesto destacamos lo que es turismo de naturaleza, turismo cultural, hablamos del turismo religioso en el caso de Buga, también lo que ha pasado con los pueblos mágicos donde tenemos a Ginebra, Roldanillo, Calima, Sevilla, destinos que han sido intervenidos por la gobernación como prioridad de nuestra gobernadora Clara Roldán, donde el turismo ha sido eje transversal del Plan de Desarrollo Valle Invencible y dando también las cifras de lo que ha sido este año, que ya hemos superado los 3.500.000 turistas aproximadamente, esperamos que cerrar el año con muy buenas cifras similares a las del año pasado. ¿En qué significan esos indicadores en un año en que la economía no ha estado fácil, que la gente está haciendo un esfuerzo pero igual está llegando turismo, sobre todo internacional? Es un reto enorme porque sin duda todas las variables macroeconómicas han sido muy complejas, se espera que este año el crecimiento sea del 1.4% aproximadamente y por supuesto eso nos genera problemas, también la caída de las aerolíneas de bajo costo en el caso de Buga y Ultra Air, pero es una palabra quizá muy usada pero es un destino y un sector muy resiliente, creo que nos hemos reinventado, nos hemos unido y las cifras lo demuestran, son indicadores muy buenas para las variables que tenemos en este momento tan complicadas.